Hola a todos, este vídeo está dedicado al medidor de SR de multicomponentes que ya os he mostrado en vídeos anteriores solo recordaros que yo no lo vendo, ni lo fabrico, ni nada se vende por ebay, por aliexpress, por diferentes páginas te lo venden solamente con la plaquita, es muy económico y luego cada uno le adapta la caja que te guste más hay algunos que se venden con caja ya incluida pero bueno, esto ya depende de cada vendedor ya digo, yo el mío preferí adaptarle una caja la que a mí me era más cómoda y la que a mí me gustaba más sencillamente, le adapté una caja de sanguches pues nada, dicho esto, el vídeo está dedicado a que me consultáis muchas veces si los condensadores de motor o los condensadores de tubos fluorescentes o diferentes condensadores electrolíticos sin polaridad los típicos condensadores de motor recordemos que los electrolíticos normales sí que tienen polaridad pues nada, estos son de motor sin polaridad pues si estos puede medirlos el medidor si puede medirlos, los mide igual que un condensador normal y nos da la SR pero bueno, solamente tenemos que tener la particularidad que ya lo hacemos igualmente con los otros condensadores el tema de descargarlos antes de colocarlos en el medidor pues con estos debemos descargarlos concienzudamente con un condensador normal para no averiar el medidor ya que el medidor, si le aplicamos cualquier voltaje en un condensador si el mismo está cargado y lo ponemos a medir vamos a quemar nuestro medidor es un aparato muy económico pero tiene esta particularidad de que no aguanta ningún voltaje que le podamos aplicar sencillamente quemamos el microprocesador pues nada, vamos al tema comentábamos lo de comprobar condensadores de motor lo primero que tenemos que hacer a la hora de comprobar condensadores de motor es descargar los mismos ya sea puenteándolos si está muy cargado aplicando una herramienta metálica o un trozo de chapa metálica para descargarlos y yo en el comprobador lo que hice fue colocar una pequeña laminita una pequeña chapita de aluminio para hacer las funciones de descargador lo segundo que tenemos que hacer es no podemos pinchar directamente los terminales en el comprobador ya que son excesivamente gruesos y lo que haremos será dañar las tomas de medida de nuestro comprobador lo que os aconsejo lo que yo he hecho es sacar de los terminales unos cables auxiliares a un conector y tengo montado un conector externo para poder comprobar condensadores lo tercero es que el cable si tenemos una toma de medida externa sea lo más corto que podáis posible no se os ocurra colocar un cable de medio metro porque os va a dar una capacidad os va a dar una capacidad del propio cable por lo tanto el cablecito ya veis menos de un palmo lo más pequeño que podáis incluso este si fuera más pequeño si fuera por aquí todavía mucho mejor pues nada vamos a la medida lo primero que comprobaremos en el condensador es de qué capacidad es el condensador en el serigrafiado que lleva nos indica que tiene los microfaradios que los vemos aquí y nos dice un 6 bueno una serie de numeraciones y demás nos dice el voltaje de trabajo nos dice la frecuencia a 50 o 60 hercios podía ser de 280 a solamente 50 hercios puede ser de 310 esto para comprobarlo no nos va a hacer falta nosotros lo que nos interesa es los microfaradios que dice 6 por lo tanto vamos a ver qué medida nos da nuestro medidor ya hemos descargado como habéis visto el condensador y sencillamente aplicamos las puntas de medida pulsamos y vemos qué medida nos da vaya se nos ha soltado una igual me dirá mal no mire bien pues el comprobador nos da una medida de 6277 nanofaradios vamos a ver cómo se come esto y nos da una SR que inicialmente estaría bastante bien este condensador su resistencia interna está bien no tiene problemas nos da 6277 nanofaradios por lo tanto si estamos en la escala de los condensadores que va de faradios, milifaradios, microfaradios, nanofaradios, picofaradios saltos de mil nos da 6277... nos estamos entrando en esta escala la de los 6 microfaradios por lo tanto este condensador estaría inicialmente perfecto no tiene ningún problema la SR que daba es baja por lo tanto está bien ya si quisierais hacer una medición más adicional sería medir con un polímetro entre uno de los terminales y la carcasa metálica pero ya digo, no creo que tenga ningún problema porque la capacidad la está dando bien si tuviera un problema de derivación a la carcasa, ya la capacidad nos la daría mal si nos da por debajo de 6, nos está dando, por ejemplo, 4.200 o 4.000 estaría en 4 microfaradios, estaría por debajo de capacidad por lo tanto, aún podría aguantar, pero ya sería aconsejable sustituirlo los condensadores tienen una tolerancia, pero bueno, todo condensador que empieza a medir por debajo de su valor ya es aconsejable sustituir el mismo vamos a ver otro condensador, ya habéis entendido el tema de cómo interpretar la escala este es un poco más complicado de ver, nos pone dos números delante, nos pone un 5, nos pone un símbolo raro y una F por lo tanto es 5 microfaradios, y nos pone su tolerancia el 5%, de 5 microfaradios el 5% más o el 5% menos, estaría bien, sería un condensador en tolerancia, vamos a hacer su medida puenteamos, en caso de que no tengamos, pues, con una chapa metálica, o con unas pinzas puentearíamos, para asegurarnos de que está totalmente descargado, y nada, aplicamos medida ponemos el condensador aplicamos y vemos que nos da nos da una medida de 5.336, es un condensador de 5 microfaradios igualmente perfecto como el otro y la SR menos de 1, 0.53 ohmios, por lo tanto estaría bien nos daría buena medida vamos a ver, por ejemplo, si este condensador alguna vez que me lo habéis consultado es que lo miro con polímetro y me hace unas cosas raras, pues bueno vamos a hacer una medida diferente vamos a cortocircuitar el condensador, ¿cómo? si internamente estuviera perforado, estuviera dañado le aplicamos un cable, que lo cortocircuita, y vemos que medida da, para saber un condensador malo ya nos daría una capacidad más baja de lo normal pero un condensador perforado cortocircuitado, ¿qué nos daría en el medidor? pues ahora mismo vamos a verlo un condensador cortocircuitado tal como veis se comporta como si fuera una resistencia, un resistor nos está dando un valor de 0.95 ohmios nos está dando un cortocircuito interno dentro del condensador por lo tanto, medido con el medidor de multicomponentes un condensador que nos dé valor como si fuese una resistencia es un condensador perforado averiado pues nada, ya habéis visto la diferencia entre una medida de condensador bueno un par de consejos de lo que tenéis que hacer y nada, espero que os sirva de ayuda un saludo para todos